Que tal chicos aqui estamos de nuevo En la guía de Final Fantasy 9 vale Y en este capitulo lo que vamos a hacer Es volver a Alborlifa vale Asi que vamos a continuar por aqui arriba Por donde era? No veo Por aqui Y bueno Yo creo que esta va a ser la ultima parte Del disco 2 Llevamos ya muchisimas partes Llevamos ya con esta 50 Es una barbaridad verdad? Y bueno Vamos a ver que enemigo es Vale es un duende Bastante simple Vamos a matarlo Bien Fuera de combate Vale si no me equivoco le pusimos las habilidades nuevas Le pusimos a los personajes Le pusimos sus equipos nuevos Creo No se Ve a mirarlo en un momento Si se las pusimos nuevas Asi que vamos a continuar Vale todo esto lo voy a pasar rapido Voy a explicaros un poco lo que va a pasar vale? Tenemos que entrar al arborlifa A encontrar la cuja asi que Lógicamente Lo acaban de ver entrar Si con Bueno ahi lo veis Con Con su dragón ese Que no se si es un dragón o es una invocación Y bueno Todas estas conversaciones las voy a pasar rapido vale? Para que No lo vamos a dejar asi Si Si No lo vamos a dejar asi Vamos hacia arriba Hay que ir lo mas rapido posible Vale chicos Para que no se alargue la parte muchisimo Si los combates me permiten Continuar rapido Vale Y encima de todo lo hemos pillado de espalda Así que Bueno no 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 lo hemos pillado de espalda vale? Lo hemos pillado Normal y corriente Vale 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 Amaran no tiene antipidra No se tampoco si lo estas aprendiendo o no Pero eso no pasa nada Lo compramos en un momento ahora mismo Vamos a comprobarlo 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 Vamos a hacer cifo Vamos a tomar cadáverlo Vamos a ver Vamos a sacar cifo Vamos a�rar un帧 Vale, y Dan parece que no puede aprender nada más No Vivi no lo sé Vivi, si Vivi puede aprender nada más Que es Influjo lunar Nada, vamos a continuar ya Madre mía que pesados con las luchas Es que no las necesito para nada, o sea Voy perfecto De nivel voy perfecto Así que no necesito para nada las luchas Y por eso mismo aquí voy a huir Vamos a empezar a huir ya Artimaña, pirarse Vámonos Además le han quitado y todo vida Ahí, joder Ya está, vale Vamos a continuar rápido Vale, ahora aquí se ponían a hablar Algo de eso Así que todo esto lo voy a pasar rápido Estaban hablando sobre cómo subir arriba Pedazo de árbol, eh Madre mía Es un rato grande Ahora estos dos siempre están ahí Siempre están azuzándose Ahí Pero ven Y bueno Hiku como siempre tan impertinente Tan pesada Vale Abajo Vale Ahí tenemos a Kuka esperándonos Es un poco prepotente O sea, la Kuka es un poco prepotente Pero Pero además Bastante Mira, ahí lo tenemos Bueno, es que no quiero cambiarlos Joder Todo listo Ahora no me acuerdo Que es lo que había que hacer Muy bien Creo que había que subir ¿O no? No, había que bajar Más adelante Y ahora Como siempre Tan Tan confiado de sí mismo Míralo Aunque la otra vez con Jitán Le pegué una buena paliza Venga, vamos Dejarse de chachara Ahora Estaban hablando Básicamente De su De la madre De De Garnet O sea De la reina Brane Que está por ahí Mírala Con sus frotas Hasta aquí la reina Brane Y encima Tenemos Magos negros Y no es que sean muy útiles para ellos Porque son un poco Y no dirás Vale Dos Bichos feos No sé cómo se llaman La verdad Pero bueno Estos seguro que se matan rápidos Y vamos a matarlos No voy a gastar PM ¿Vale? No, no voy a gastar PM Porque Más adelante Seguramente me va a hacer falta Y si lo gasto ahora Antes me voy a haber jodido De PM Así que prefiero Agarrarme El PM Sobre todo con Bibi y Eiko Porque Como podéis ver Con Jitán y Con Jitán y Yamanan Más o menos Vamos ya Bastante bien Ofensivamente No necesitamos Ningún tipo de magia Vale Pues ya está Ya están fuera de combate La verdad es que La princesa Es un poco inútil Es un poco Bastante inútil Porque solamente tiene Solamente tiene Invocaciones Y Y magia La única Y aparte de Eso Y Su magia blanca Tampoco es que sea Muy poderosa Comparada con la de Eiko Entonces Yo creo que es un Personaje un poco inútil Está un poco ahí Para rellenar la historia Vamos Vamos chicos Que podemos Continuar Rápido ¿Cómo ser tu madre? Por Dios Que no es tu madre Tu madre Era de Madain Shari Y Se murió Supuestamente Se murió o algo Bueno Así que no me cuentes Historias Otra vez Una lucha ¿Esto qué es? Es que pesados Con estos bichos ¿No? Si son malísimos Anda que se han puesto pesaditos ¿No? Con estos bichos Y bueno También iba a deciros Que en el CD3 Os adelanté Haré un truco Usado también Aquina Con el que Vamos a subir Muchísimos niveles ¿Vale? Vamos a subir Sobre a un nivel 40 O un nivel Nivel 60 Más o menos Que diga Así que Yo creo que es Bastante útil Vale Pues ahora Vamos por aquí Vamos a guardar La partida Primero vamos a hablar Con él Vale No le da nada Vamos a guardar Vamos a guardar Aquí Bueno pues hasta luego Moguri Y ahora vamos a ir Hacia abajo ¿Vale? Así que chicos Aquí Todo hacia abajo Recto Porque vienen enemigos Ahí está uno Maldita sea Bueno Aún así Vamos bien de tiempo Todavía Llevamos 15 minutos Más o menos Vamos bien Ahí está Pero no entiendo ¿Por qué A estas alturas Chitán No quita No quita ya Sobre los Mil y algo O sea No entiendo Y hay algunos enemigos Que les quita Mil Uy ¿Qué ha pasado ahí? Se ha jodido eso Algo Vamos hacia abajo, venga Vamos, Yitán, corre Corre, 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 corre Corre, 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 corre Corre Vamos Vamos, que me deshaga otra lucha Vamos, no, maldita sea Otra más, no Dios, qué besados, joder Qué pesados, hostia, tío, qué pesados ¿Por qué me deshaga el Vamos a ver si se lo mata Pues no, no lo ha matado Vale, fuera de combate Pesado Sois muy pesados, en serio, sois muy pesados Nos van a darme por culo estos hombres Vamos a ir a un bajallado, joder Ahora aquí se enrollaban muchísimo a hablar Y además salían imágenes de intro Esto parece ser una invogación Por lo que veo Si Vale, si, es Leviathan, la verdad Es Leviathan, este bicho Bueno, ahora está esto, eso es mierda No sé por qué No sé qué ha pasado Mira, a ver si es que están todos hechos polvo Vale, vamos a ver No sé qué ha pasado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!